Música Estamos, porque bueno, somos dos En la avenida Estamos en la calle Perú Peatonal Sigue siendo calle, pero es una calle peatonal Estamos en la peatonal Perú En realidad no, estamos en el Florida todavía Pero es la misma De la otra avenida de Mayo, es Perú Y ahí tenemos que esperar Estamos yendo ahora mismo A un viajecito En algo bastante especial Llamado Las bruchas De la viñada Así que después de haber comido Una hamburguesa Haber esperado una pizza que nunca llegó Ni siquiera le pedió Esperamos una pizza Una pizza que nunca llegó Eso hicimos pasar por un local de comida rápida Y listo, ya está Menos mal que Acá justo hay dos locales de comida rápida La misma acá Y justo la suerte tuvimos suerte De pasar directamente por ahí Estaba bastante Bastante libre dentro de todo Pero tenía su gente La cantidad de gente es inversionante Obviamente lo pueden ver en otros videos por internet No es necesario Ponen algunos clips acá Tirados por fracasar Algunos son de los que también habrán visto de seguro En el compilado de La caravana Hermosísima Cubierta por Bueno, quien les habla Y también en parte por Ciudad de Bondi La verdad que Link acá Si es que aparece Acá no sé No sé No, no, mirá Fíjate Si vos mirás las letras Te vas a dar cuenta Que en realidad De este lado Ok, sí Venga, ahí arriba Te dejo el tiempo Acá Ahora mismo son las 2 y 55 Bueno, obviamente A la grabación del video El encuentro Es 1 de la mañana 10 minutos O sea Tenemos que ya estar Allá En la entrada de la estación Perú El recorrido Hace de la estación Perú Hasta Creo que a Coite O bueno Después dejo acá en el medio Que hasta donde era Bien enorme Que me tape la cara Hasta donde fue El recorrido Espero que me dejen filmar Si no me dejan filmar Te deberías dejar filmar O sea Sería muy estúpido Una noche en los museos El saludo turístico Es como Sería estupidísimo Es Argentina Después esperás cualquier cosa O sea Aparte Que tienen que cubrir Ni que estuvieran cubriendo Una bomba Boludo Leches viejas Del año del pelo Oh, lindo tema Para tratar en un lag Buscar info Para algún que otro video Que yo más voy a hacer Porque estoy lleno de laburo Pero después vengo Y filmo esto ¿No? A ver Es en las otras dos cuadras Igual Tranquilamente me pueden decir Que soy del agro Porque estoy lleno de grano A ver Mejor voy a desactivar esto Porque está medio oscuro Y no quiero que me roben los En vía pública Se puede estar Sin rebotavichitos Pero Para el evento De las grullas Hay que usarlo Por más que La línea A Sea una de las más Ventiladas de la red Hay que ser usándolo Jodeme que esa es la fila Para entrar a la Es toda esa fila Jodeme Dios mío Todo esto es la fila Jodeme Ya decía Bueno Invitaban Dos ñatos No más No Es todo esto Para el subte Una pregunta ¿Este es para el subte? Para el subte Para una extinción De los vagones antiguos Esta es Conturno Y esta sin turno Los que no pudieron sacar Si hay lugar Entra Bueno A mí me tocaba 1 y 10 Tengo que hacer la fila O sea O sea Recién ahora Me entero que También se puede hacer Sin turno No, no, no Los que se están arriesgando Directamente ¿Qué boludo? Si es sin turno Si vos haces algo Organizado con turno Participá del sorteo Es simple Es sencillo Quédate fuera El sorteo Listo Esperá el otro año ¿Cómo vengo haciendo Como un boludo? Y bueno Fernando Ya sé La viveza criolla No, no, no Es como bueno Si se puede O sea El lugar Listo Entramos Eso con Eso puede Si no También es como La entrada Está en la cancha Sin entrada Argentina Siempre El mejor ejemplo Del mundo Obvio Ay, Dios mío 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 Decía que va a ser algo más tranquilo Ahí va a estar liberada La entrada Ok, vamos a bajar Hasta abajo Pero de este lado Son los que no están anotados Y del otro lado Los que como boludos Hacimos el sorteo Y bueno Obviamente salimos elegidos Allá está De arriba Así que Nada No sé Creo que están terminando Los últimos servicios No sé qué chate están haciendo Pero se están demorando Nosotros estamos En horario Ya Son las 1 y 7 La cita era 1 y 10 Así que básicamente Está Todo demorado Y supuestamente Creo que eran Cuántas vueltas Tres vueltas Y tenés Toda esta gente Que sigue Para allá La gente está Anotado por Sorteo Que salió en la página Y todo Y bueno ¿Algo para decir? Que deshaga Que la puta fina Gracias No, ya estamos adentro Afortunadamente Obviamente Está apagado Pero bueno No, no Obvio Le dice a propósito Gracias Hay que explicar Todos los chistes Estamos igual A la de adelante Quiero que no le joda Que filme tal vez Porque la cantidad De veces Que me rompieron Las pelotas Para que no filme Perfecto Quiero adelante Así filmó Todo Ahí Creo que la pena Era cierto No bajaron A 125 Es como Pesanita La segunda Hay que subir Se��ó Ya está Quiero Quiero Para Pasar La Quiero 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 Qué buena idea, ¿eh? Le robamos la idea. Espera que lo organizamos. Dale, dale. Sí, sí, pero va primero con el niño y después... No, no hay mucho. Espírenme. Bueno. Hasta el fin. Estuvieron los detalles con los tornillos. Ya está en color dorado. Claro. Bueno, esto obviamente hace una apertura de cuartas. Y obviamente el cierre. Realmente, está trabado. No está trabado. Y aquí, por supuesto, el asunto donde va el guarda. Realmente rebatible, aunque no tanto, así que no lo voy a romper. Ah, por supuesto. Se puede hacer así. Se baja. Y ahí es donde hace... Está la mecánica. Creo que aquí está el guarda. No sé quién más se guarda. Pero ya están preparando, así que... No sé. Creo que está el encargado. Esta noche. Así que... Adelante. Arranca. Arranca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Extrañaba ese cierre. Buenas noches. Sí, sí, sí. Por favor. Sentaditos todos. Mi nombre es Emilia. Voy a hacer la vida que nos va a acompañar esta noche en esta nueva edición del Paseo del Subterráneo, del Paseo Histórico, del Subterráneo de Buenos Aires. Les pido paciencia, que, obviamente, nuestros cochulegos, nuestras brujas son un poquito ruidosos. Entonces, por el momento, vamos a escuchar un poquito menos. Sí. Así que, también tengan en cuenta, cualquier punto, cuando se está romando, nos vamos a ir comunicando en cualquier posibilidad que están adicionales, que van a poder andar desde ahí. ¿Te gusta el guarda? ¿Alguna llave? 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 ¿Sí? ¿Se tenía la llave? Si Y ahora las chiquitas que eso se la primera vez. Así que, está con la cena ahora, pensamos que todos los extranjeros eran de otros patentes. Sí, son llamados de color. Havellizado un hashtag para todos los franceses donde las subterráneas acortas. Hay rayos-희 morally y las inversiones de prísimos, por allí. Hasta luego, se pasaron 아주 Vamos a llevarse al agua, luego de un momento vamos a la restauración que se envaló a la ciudad, por favor, nos estamos moviendo a esta barra, que está formando acá con el coche, de la ciudad y de la ciudad, seguramente con la barra de la ciudad y de la ciudad, se construyó 10 minutos justamente el restaurante de la ciudad, y la ruta, se llevaron preparadas a la ciudad, en esta barricada, y los comic loveos, ¿seoughing está en la barricadilla deRSVVVVVVVVbR? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 descubrirte, no te escondás vos sos parte del video aunque te putee, pero sos parte igual bueno creo que larga bueno, creo que está todo liberado recién salto un salto ¡Ahí se fue! Ahora tenés que esperar todo un año Gil ¡Ahí se fue! Gracias por ver el video